Benditas las manos Queridos hermanos, el cuerpo tiene muchas funciones Y para cada función, existe un órgano que articula, que motoriza, que hace posible la función de esa parte tan vital del cuerpo En esta ocasión, quiero resaltar el valor de las manos Es una de las partes del cuerpo que más utilidad le damos Las manos tienen que ver con todo el quehacer de nuestra vida cotidiana En cierta ocasión, se le hacía una entrevista a un misionero Este trataba con los enfermos Y se le preguntaba Que cuál sería la mejor atención para una persona enferma o imposibilitada Sencillamente respondió Que nunca se canse en tus manos De prestar el mejor servicio posible Y que siempre se haga con alegría ¿Podrías tú aportar tus manos para el servicio de los demás? ¿Para los incapacitados? ¿Para los que no pueden valerse por sí mismos? ¿O por aquellos que no tienen manos? Esta es una reflexión para que te atraiga poderosamente El hecho de que tienes dos manos Y que puedes saberlas usar muy bien contigo y con los demás Benditas las manos que ayudan a otras manos Las manos que enjugan lágrimas Y lágrimas de agradecimiento que mojan manos Benditas las manos que señalan y ayudan a hacer el camino a otras manos Manos que limpian cuerpos Que curan llagas Y alimentan a aquellos desvalidos Las que alivian los males físicos y morales Benditas las manos Que al darse ofrecen apoyo Fuerza, vigor y vida a otras manos Benditas las manos Que se juntan para rezar Se desdoblan para bendecir Y siempre están dispuestas a dar la mano Para acoger y perdonar a otros Siempre me ha llamado poderosamente la atención De las manos trabajadas Agrietadas Duras Arrugadas Cansadas De tanto abrir y cerrar De dar y recibir Manos que se acariciaran el rostro de una persona sensible Podrían hasta cortarla Pero todo por el peso del servicio Y del trabajo realizado Las manos suaves y deliciosas De un niño recién nacido Que reflejan la bondad y la inocencia Manos arrugadas De un niño que deja las huellas De tanto trabajo Felices quienes con el corazón en la mano Van por el mundo predicando y ofreciendo A manos llenas A manos llenas A manos llenas A manos llenas Bondad Felices quienes sepan alargar Dispon tus manos Dispon tus manos hermano Dispon tus manos hermano Siempre para el servicio de los demás De un niño que deja las huellas De un niño que deja las huellas De un niño que deja las huellas